Algo también importante es que quiero felicitar a mi compañera y gran amiga Carla porque hizo lo que se supone que hiciera, que es donar plasma para salvar vidas. Vimos las fotografías en la cámara, ahí están las fotografías, las vimos en las redes sociales. Carlita, lo que me interesa que le cuentes a la gente, porque aunque parezca que es lógico, para mucha gente no lo es. Por favor, cuéntanos, ¿te dolió? Exacto, muchas preguntas. O sea, cuéntanos lo básico de la experiencia. Bueno, mira, doctor, la verdad que no me dolió, en lo particular creo que tengo una vena muy buena y ya he donado sangre en otras ocasiones, entonces como que ya sabía lo que iba. Y creo que cuando uno está haciendo una cosa con tanto amor, lo que menos se te viene a la cabeza es el dolor, porque estás pensando en el dolor que otra persona realmente está sintiendo. Entonces el mío no significa nada comparado con el de la otra persona. Es un proceso muy interesante porque el doctor Marlo, que está conmigo, me dijo que entrar a esta página de Internet, yo lo hice con una organización que se llama OneBlock, ahí te inscribes, te vas a hacer una serie de preguntas y basado en las respuestas que tú le des, ellos se van a poner en contacto contigo para ver si calificas. Después te dicen a dónde tienes que ir y ya que llegas ahí, doctor, vuelves a llenar otro cuestionario para asegurarse que puedes hacerlo. Te miden el nivel de hierro, te miden la presión para saber que lo puedes hacer y el proceso en total dura entre aproximadamente de una hora a dos horas. Yo estuve una hora cuarenta y cinco. Lo interesante, doctor, y ahí me explicarán ustedes, es una máquina que lo que hace es que entra tu sangre y automáticamente la empieza a dividir, pasa el plasma por una parte y pasa las plaquetas para otra y te vuelve a inyectar tu sangre con agua salina. Y en ese momento tú puedes estar viendo películas y televisión. Y la verdad, doctor, me llena de alegría porque ahí mismo te pueden decir la cantidad de anticuerpos que tienes y a cuántas personas vas a poder ayudar. Es algo maravilloso que se lo recomiendo a todos. Sí, muy bueno. A los que obviamente califican. Exacto, a los que califican. Rápidamente, si yo por ejemplo tuve hepatitis que me dio, yo nunca he donado sangre, no se puede, ¿no? Me imagino, ¿no? Doctor, Juan. Alan, yo me imagino que, y no quiero obviamente hablar de tu récord médico personal, pero estamos hablando en tu caso de hepatitis A, ¿no? Sí, de acuerdo, la más leve, digamos, la de que te da de niño. Hay muchas, muchas personas que se han infectado con hepatitis A, que no es una infección realmente que se transmite en la sangre. Ah, ok, bueno. A ver, qué bueno también. Hay personas que pueden tener otro tipo de hepatitis que sí se puede transmitir a través de la sangre, pero no es tu caso, Alan. De acuerdo. Sí, el miedo es con hepatitis B o con C en particular, pero ese que te da y se te quita, que es agudo, ese no hay problema ninguno. Bueno, de todos modos, consulta algún medio, ellos te hacen las pruebas, nunca le van a dar la sangre si tiene algo o una contradicción. De acuerdo. Es un proceso, como dice Carla, muy, muy bueno. Y de todos modos, debe donar. Pues eso le puede salvar la vida a un paciente. Perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor.